¿Qué habíamos quedado anoche? ¡No me tenés! ¡Podrina! ¡Podrina me tenés! ¡Yo te tengo podrida! ¡Yo estoy vestida de ridícula! ¡Y yo te tengo podrida! ¡Qué va a hacer tío! Sonsa... ¡La pobre Sonsa! Si vos no estás enamorada a una chica de cine No estoy enamorada de ella, ya está, la pido va a entender Vida de buena forma, vida de buena familia Mierda, vos nada más querés darte Poder Si puedo, ¿qué? A ver, ¿qué es lo que necesitas, Martín? Lo único que quiero es ir a tomar un café en hace un minuto. Nunca te pido nada. Por favor, Miranda. ¿Te cogiste o no te cogiste a Miranda? Dale, decime la verdad. Vos me dijiste que ya estaba todo mal, que no iba para más. Los perdí, ¿entendés? Los perdí por tu culpa, Invisibes. Por tu culpa los perdí. Pero ocho veces perdiste el empleo, este año, querido. Todavía me venía a hacer un planteo que a dónde va la plata. Vos me cagaste la comida, mamá. Vos me cagaste la comida. Y escuchame una cosa. Dejá de romperme las bolas, porque ya te digo. Me voy a ir de acá y me voy a volver más. No te vas a hacer nunca más la cara. Hilo sin perder el estado. Sin perder el estado. Sin perder la concentración. ¿No estás la hora en la que también está mi hermana? No sabías nada. No, ¿qué pasó? Ay, no sabes cuánto, pero cuánto lo lamento, amor. La administración general, preferente, resida en la zona C.B.A. Dorrego 559. Bien pedo. Empleada para... Empleada para consultorio. Frases locas, dichos he hecho yo. Solo quiero enfrentarme al sol. Noches, lunas, hay momentos que... Me escapo y no me encuentro en la ciudad. Y esa ruta que tracé... Ese norte que veía de lejos. Siento cerca estar... Pienso, veo, miro y creo que... No hay palabras que tapen la verdad. Todo, nada, poco y mucho doy... ¿Sí? Gracias por ver el video.